¡Hi! ¡Gorrinacios! Aquí estamos con el Secret Hitler del ¿Cómo jugar? ¡Con ordencillo! ¡Hey muy buenas Gorrinacios, Gorrinacias! Bienvenidos un día más a nuestro canal y hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo en el cómo jugar de un juego pero lo primero os voy a desear buenos días en alemán Eh... Guten Morgen Y bueno, Mar, nos quieres deleitar con alguna frase en alemán antes de enseñarnos ese juego... Dankeschön ¡Halaun! 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 ¡Qué típico del 15! Bueno, pues este es el juego en sí, veis que es una caja muy bonita con zapatos, bien decorada Bueno, zapatos no, porque aquí no cago un zapato Pero bueno... Puedes guardar aquí unos relojes, una pulsera... Bueno, y esto porque es así Vamos a ver... Este juego es mucho más bonito, la caja y todo eso Lo que pasa es que se acabó, se agotó enseguida y la única manera de conseguirlo es o en Print & Play, que han salido algunas historias o comprarlo en Aliexpress, que fue lo que yo hice Ahora está imposible también de conseguir en Aliexpress, ¿vale? Pero los componentes de dentro del juego son exactamente igual que los del juego original Ya sabéis, es lo que nos tienen acostumbrados los amigos chinos Efectivamente... Han copiado muy bien lo de dentro pero lo de fuera se ve que es que el día ese no estaba de la máquina o algo El día de marketing falló Estarías celebrando el año del Dragon o lo que sea Bueno, pues vamos a ver cómo se juega Y partida, ¿no? ¿todo junto? Bueno, bueno, vamos a jugar Ya veremos, ya veremos Decidimos sobre la marca Bueno, pues vamos a ver un poquito lo que son componentes Estos serían los tableros de juego Vienen tres de los farcistas porque como veis, viene de 5 a 6 jugadores Es un juego hasta 10 jugadores De 9 a 10 Y este es de 7 a 8 Nosotros vamos a jugar 5 Pues con lo cual nos quedamos con este Ese se puede tirar ya La parte liberal pues es siempre la misma Independientemente del número de jugadores Este es un peón de los de Jerez encima vacío No pesa nada Y esto lo único que va a hacer es marcar cuando no hay acuerdo de gobierno aquí en este track, ¿vale? Entonces, ¿qué componentes tenemos? Cada jugador... Bueno, vamos a aplicar también las cartas primero El juego trae una serie de cartas que son las siguientes, mirad Vienen unas de membresía Bueno, voy a enseñar aquí Estas... Sí, y es... Viene una... Una liberal y una fascista Bueno ¿Vale? Además de eso Viene a la hora de las votaciones Tenemos que votar Con el ya Es sí O... Es no En alemán Como veis es muy dependiente del idioma Vaya tela Tenemos también estas cartas Que realmente no se van a usar mucho Pero esto es cuando... Cuando a uno llega un momento de la partida Que te puedes decir ¿Era Hitler? Y si dice No, no soy Hitler Pues esta carta se la da a él Para que todo el mundo sepa que no es Hitler Pues sí Es como una acusación que le haces Es para recordar que a ese ya se le ha acusado de Sergiles Pues soy su primo de Conca Sergiles Pero soy su primo Bueno Además de... De las cartas estas Tenemos ya Lo que son los roles ocultos Que están aquí Y tenemos Que esto me hace bastante gracia Tenemos Los azules Hay más... Hay más azules ¿Vale? Pero estos son los liberales Mirad Son personitas En azul Son personitas Son personitas Porque los fascistas Son todos... Rectiles No... Deben ser los visitantes Los visitantes nazis Estos son los... Y hay uno de hecho Que es el super reptil Este que es el Hitler Este es el que hay que intentar detener ¿Vale? Un dinosaurio Un dinosaurio Vale Está... Y por último Tenemos estos sobres Que también es parte del juego ¿Son reutilizables, Mark? No sé Me refiero Me refiero Hay que pegarlos o algo No, no, no Si algún día te quedas sin... Si algún día te quedas sin... Si algún día te quedas sin... No lo amáis No lo amáis Es que Pau no te gusta la mer todo Entonces Como... Que ahí hay que meter en cada sobre Hay un sobre por jugador ¿Vale? Entonces En ese sobre hay que meter Eh... La membresía A la que eres partid... De la que eres partidario En este caso Por ejemplo Si yo meto liberal Luego voto para las votaciones Un no y un sí Y luego cuando me repartan los roles Pues a mí me tiene que tocar en este sobre Un liberal ¿Ok? Pero luego El que... Eh... Tenemos que rellenar todos los sobres Y luego barajamos los sobres Y ya el rol que nos toque ¿Vale? Pero a uno le va a tocar... Eh... Membresía que es un fascista Si no para votar Y luego le va a tocar un fascista Pues le puede tocar este Pero puede tocarle también Hitler Que también es fascista ¿Vale? Entonces... Luego estos se meten en sobres Se baraja Y... Fascista y pintor Fascista y pintor Efectivamente Ok... Pues esto es un poco el material que hay Luego tenemos... Estas cartas... De política Que... Eh... Es donde... Donde van a salir las diferentes leyes Y pueden salir O leyes liberales O leyes fascistas ¿Vale? Y esto es toda la dependencia que hay Eh... De idioma del juego Es que hay por un article ¿Vale? Como veis es... Es que no merece la pena Entonces... ¿Cuál es el... 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 El objetivo del juego El objetivo del juego Es que estamos en un momento de la... En... En... En Alemania nazi Y estamos en un momento Donde el gobierno está un poco ahí tambaleándose Y... Estamos intentando crear un gobierno liberal Pero sabemos que entre nosotros Hay mucho fascista El problema es que si sale finalmente un gobierno fascista Pues puede hacer... Puede preparar bastantes cosas muy malas ¿Vale? Entonces... Es un poco rollo la... La resistencia que conoceréis Otro juego de roles ocultos Mirad... Eh... ¿Cuál es el objetivo del bando... Eh... Liberal? El bando liberal gana el juego Si hace... Seis leyes... Perdón... Cinco leyes... Liberales Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿Vale? Si promueve... Cinco leyes liberales Y esta sería la que le da la victoria ¿Ok? Vale El mando liberal también gana... También gana... Si Hitler... Es... Eh... Asesinado... ¿Vale? Cuando ya ha ido tres... Tres leyes fascistas En cualquiera de estas... Si aquí a Hitler se le pilla... También gana el... El bando fascista... ¿Cuándo ganan los... Los... Los fascistas? Pues ganan... ¿Cuándo? Hay leyes fascistas... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y seis... Esa es una manera de ganar... O... Cuando a partir de que han salido... Tres leyes fascistas... Veis que aquí hay una diferencia de color... Porque aquí ya... Pasan cosas... Cuando hay tres leyes fascistas... Si... Eh... Hitler ha sido... Elegido... Canciller... Y había por aquí... Unas cosas dobladas... Esas dejándolas... Canciller... Estos son... Como las placas... De las mesas... No de... Cuando viene el jefe... No sé qué... Pues este es... El presidente... Siempre va a haber en todos los turnos... Un presidente... Y un canciller... Si Hitler es elegido... Han pasado ya... Porque aquí... Claro... Esto se va a rellenar aquí... De leyes fascistas... Va a haber un poco... Un poco de todo... Igual llevamos... Imaginad que la partida ya está así... Entonces... Si el presidente... Elige por equivocación... O no... A... Como canciller... A Hitler... Y ya han pasado estas tres leyes fascistas... Automáticamente los fascistas ganan el juego... Entonces... Eh... ¿Lo habéis entendido? Sí, sí, sí... Bien... Eso que está destapando Pedro... Que hay un dibujo distinto... Sí, aquí... Sí... Ahora voy con eso... Entonces... ¿Cómo se juega en el juego? Mirad... El juego tiene... Varias fases... Realmente cuando se hubieran aprobado cuatro leyes... ¿No? A partir de aquí... Ah... Vale, vale... A partir de aquí... Entonces... Hay varias... Nosotros vamos a jugar con estos sobres que hemos dicho... Todo oculto... Todo el rato... Y... Lo primero que se hace es una fase de elección... Que hay que elegir al presidente... ¿Vale? Entonces... Lo podemos hacer con el dedo... Pues venga, yo empiezo de presidente... Y el presidente elige al canciller que le dé la gana... ¿Vale? Pero antes de eso... Perdón, que se me ha olvidado decir... Es un poco como lo de los hombres... Los de Castro Negro y todo eso... Eh... Hay una fase de noche... Donde todos cerramos los ojos... ¿No? Como parecido... Y el narrador dice... Todos cerramos los ojos... Los fascistas les abren... Se reconocen... Y Hitler... No abre los ojos... Pero levanta el pulgar... Entonces... Los liberales no se enteran de nada... Los fascistas saben... Saben quién son entre ellos... Y saben quién es Hitler... Y Hitler que es fascista... No sabe quién son los fascistas... Ese es el punto... ¿Vale? Y todo eso se hace antes de empezar a... Está guapo eso, ¿eh? Si hay solamente cinco jugadores... Si hay solamente cinco jugadores... Hay unos pequeños cambios en las reglas... Muy pequeños... Que el que hay es que... Si hay solamente cinco jugadores... Hay tres liberales... Y dos fascistas... Uno de ellos es Hitler... Con lo cual... Como solo hay cinco jugadores... Eh... El fascista y Hitler... Se tienen que reconocer... No hace falta que levanten los pulgares... Pero a partir de cinco... Ya hay que hacerlo con el pulgar... ¿Vale? Vale... Ok... Eso se llama la fase de... Como de... Ya todos nos hemos reconocido... Ya sabemos quién somos fascistas... Quién no... Y tal... Entonces... ¿A quién elegimos? A un tío de presidente... Ese presidente elige al canciller... Que le dé la gana... ¿Vale? Conociendo o no... Ciertos roles... ¿Vale? Es más... Yo puedo conocer... Por ejemplo Hitler... Eh... Perdón... Un fascista puede saber... ¿Quién es Hitler? Pero Hitler no sabe... Que él sabe... Que el otro sabe que él es fascista... Un pelín... No sé si me... Sí, sí, te digo que ya... Entonces... A nosotros al ser cinco no nos va a pasar... No nos va a pasar... Entonces... Presidente... Yo le digo... Pues va a ser canciller... Vas a ser tú... ¿Cuál es el poder del presidente? El presidente... Coge las leyes... Que estas leyes se dejan aquí... En un montoncito... Todas bien barajadas... Bien barajadas... ¿Vale? Se dejan bien barajadas... Y el presidente lo que hace es... Coge tres leyes... Y las mira... Las mira... De ellas descarta una... Que se va al limbo... Y estas dos... Se las pasa al canciller... El canciller... Tiene que mirarlas... Y una la juega... Y la juega... O si es liberal... Y la juega si es fascista... Aquí se dan cosas muy chulas... Por ejemplo... Que tú seas liberal... Pero las dos leyes que te han venido... Son fascistas... Pero no puedes decir... Que has jugado... Luego tú... Primero se juega... Y luego ya puedes mentir... Todo lo que te dé la gana... ¿Ok? Es más... Puedes ser liberal... Y poner leyes fascistas... A aposta... Y luego os digo... Por qué las estrategias que hay en el juego... ¿Vale? Entonces el canciller... En este caso... Coge de estar dos... Dice... Pues hago esta... Y sale liberal... El canciller podría ser fascista... Ojo... ¿Vale? Ok... Entonces... Esa sería la primera fase... Que es la fase de... De votación... Por así... De elección... Por así decirlo... De ley, sí Y las... Perdón... La fase de legislación... Que es la de las leyes... Y luego hay una segunda fase... Que es la fase ejecutiva... La fase ejecutiva solamente... Se produce a partir... Es esto de aquí... Lo que está impreso... Y solamente lo puede hacer el presidente... Es decir... Empiezan a salir leyes fascistas aquí... Leyes fascistas aquí... Y la siguiente ley fascista... Ya te da este poder... ¿Esto por qué es así? Porque a medida que el gobierno se va haciendo más fuerte... El gobierno fascista... Va teniendo más poder... Con lo cual... Dices... Vale, vale... Todavía nos quedan seis para ganar... Ya, ya, ya... Pero es que aquí... Ya el presidente puede ver... Las tres cartas... Antes de... De... O sea... Quiero decir... De cara a elegir el canciller... Y todas esas historias... Aquí puedes matar a una persona... Directamente... Claro... Imagínate... Yo soy fascista... Debes matar a una persona... Yo soy fascista... Digo... Pues te voy a matar a ti... Y el otro... Pero si yo soy liberal... Porque aquí se trata de que todos... Aparentemos ir liberales... Pero no puedes enseñar nunca las cartas... Otra de las reglas que dice el juego... Que es... ¿Quién es el que mata? Ah... ¿Fascista? Siempre es el presidente el que le dice... El presidente... Otra de las reglas muy importantes... Si yo soy el canciller... Y tengo que elegir entre estas dos cartas... No puedo hacer así... Digo... Bueno... Esta misma... Tienes que elegir... Aunque no sea lo que tu elección... Te tienes que mojar... Vale... Al llegar aquí a esta parte de fascista... Pues se va... Se hay que completar esta fase... Esta fase... Perdón... Este poder ejecutivo... Este poder ejecutivo... Y este poder ejecutivo... Aquí se va matando a gente... Aquí hay un poder de veto... Vale... Llega un momento... En la partida... Que el veto... Lo que hace es... El canciller... Puede decir... Vale... Tengo aquí dos leyes... Pero... No quiero hacerlas... Vale... Pues el presidente puede decir... O sea... El presidente puede decir... Te fastidia si las haces... Pero al menos todos ya tienen la información... Que a él... No le interesaba hacerlas... Vale... Pues cuando se llega a esta parte... No se puede hacer el veto... O sea... Aquí lo pone... O repetirlo... ¿Pero qué pone aquí? Un bloqueo... Que lo estoy viendo... Ah... Está desbloqueado... Aquí es justamente... Lo que os digo del veto... Vale... Pero el presidente... Siempre va a poder decir... Si... ¿Se puede hacer antes? Lo de negarse... No, no, no... Y te digo... No, no, no... Esto es solamente el poder ejecutivo... Cuando se llega a esta parte... Si se llega a esta parte... Yo soy el canciller... Me llegan dos leyes... Súper chungas... Que no me gustan... Digo... No quiero jugarlas... Y el presidente dice... Vale... Pues ya está... Lo acepto... O te dice... Pues no... Te fastidia si las juegas... Pero esa es una muy buena información... Para los demás... Sí... ¿Vale? Algunas estrategias del juego... Que se pueden dar... Mirad... Eh... Yo por ejemplo... Imaginar que yo soy... Que yo soy liberal... ¿Vale? Eh... Pues puedo votar... Aposta... Si yo soy canciller... Aposta... Puedo meter leyes fascistas... ¿Por qué? Porque me interesa llegar aquí... Para cargarme a los fascistas... Porque tengo unas ligeras sospechas... Y si yo soy presidente... Puedo cargarme a un fascista... Que me está... Molestando bastante... Durante la partida... ¿El presidente y el canciller... Es para toda la partida? No... El presidente es... Una vez que uno es presidente... Va rotando en el sentido... De las agujas del reloj... Y el canciller... Ese presidente... Sí que se lo puede dar a cualquiera... Menos... Menos... Al último canciller... El último canciller... No puedo repetir de canciller... ¿Vale? Y en partidas de más de cinco jugadores... No pueden repetir... Ni de presidente... Ni de canciller... Los últimos elegidos... Hay que cambiar sí o sí... Hay que cambiar sí o sí... ¿No? Bueno... Una cosita que se... Se me había quedado en la explicación... Mirad... Aquí hay un track... Pequeño... Para poner este peón... ¿Vale? Esto se pone aquí... ¿Qué pasa? Imaginad que nosotros... Yo... Digo... Yo soy el presidente... Y quiero que... Kiko... Sea el canciller... Y todos tenemos que votar... Con nuestras cartas... Que es que esto no lo había explicado... Sacas tu name... O ya... Y se dice... Una, dos y tres... Y se enseña... Si sale... Más del cincuenta... Más de... No el cincuenta... Más del cincuenta por ciento... Que no... Que no... Que este canciller... Y este presidente... No molan... Este track... Avanza uno... ¿Vale? Que sale... No pasa nada... Esto vuelve otra vez a cero... ¿Qué pasa cuando se llega aquí al final? Que el... El país es muy inestable... Porque el gobierno no... No llega a ponerse de acuerdo... Y se saca una de las leyes al azar... Y se hace... Francista... Punto... ¿Vale? Y esto vuelve otra vez... Es un track que vuelve a cero... Esto es para que... Nos pongamos las pilas... Si no hay acuerdo... Realmente es dar una vuelta... ¿No? Entera... Como son cuatro... Bueno, en este caso... Somos cinco jugadores... Pero si son diez... No llegas a dar una vuelta... ¿Vale? Hay tres elecciones... Y si se dice que no... Es el mismo presidente... El que vuelve a proponer... Otro canciller... No, no... El presidente ya rota... Ya se te ha pasado tu... Pero claro... Y tú imagínate... Que yo ya soy liberal... Y yo ya intuyo... Por las movidas... Que tú puedes ser un fascista... Y es tu turno de presidente... Le das a otro... El canciller... Claro... Nos va a meter aquí leyes... Digo... Pues yo no estoy en contra... A ti te voy a saltar... Y con lo cual mira... Ya, sí, perfecto... ¿Vale? Sí, eso es igual en el Avalon... Y en el... Sí, sí... Se vota así el líder de equipo... Claro, esto es un mecanismo... Que tiene el juego para decirte... Llega a acuerdos... Que si no... Pues no se juega... ¿Vale? Y... Una cosita más que se nos había quedado... Porque claro... Os estaba enseñando aquí el tablero... Para cinco... ¿Vale? Y estas acciones... Estaban vacías... Pero claro... En el momento que metemos... Siete, ocho jugadores... O... Nueve, diez... Estás aquí... Hay más acciones... Y le dan más chicha al juego... Mirad... En la primera vez que se... Que sale una ley... Farcista... Que estará... Por ahora a un lado... A ver si vemos... Aquí... Se desarrolla esta acción... Que en este caso es... Investigar... Entonces tú puedes investigar... A cualquiera de la mesa... Como presidente dices... Te investigo a ti... Y el... El... Esa persona... De sus cartas que tiene... No te va a enseñar lógicamente... Su rol... ¿No? No te va a decir... No te va a decir que es un... Farcista... Entonces lo que te enseña es... La membresía... Es decir... Con el partido que se encuentra más cómodo... Que es... Farcista... Sí te va a decir que es fascista... Pero no vas a saber... De todo es que es fascista... Si es Hitler... O si no... Exacto... Así... Este rol no le vamos a saber... Pero sí que sabes que es fascista... Pero no que eres Hitler... Porque tienes... Entonces te estarías... ¿Vale? Y esto pues como veis... Aquí tiene atracción... También... Que se activa... Que es... Como veis el juego... A más jugadores... Claro... Que puedes proponer... Si tú eres presidente... Puedes proponer a otro presidente... Que no vaya en orden del sentido del horario... Y dice... Pues me salto todo y quiero que sea aquel... Pero claro... Luego hay que votarlo... ¿Vale? Entonces por eso se nos había pasado... Ahora sí que sí está todo... Explica... Bueno Iván... ¿Qué te parece este? Secret Hitler... Apunta maneras... Muy bonito sí... Apunta maneras... Bueno yo quería decir una cosa... Es un juego de mesa... Ni somos fascistas... Ni estamos a favor de este movimiento... Sabéis que ahora mismo... Si seguís un poco... El tema de los... De los juegos de mesa... Y estáis en noticias y tal... Está... El orquesta negra... Que acaba de salir... Hay varios juegos... De esta temática... ¿No? Incluso... Chema Pamundi... Hizo un... Un programa solamente sobre los juegos... Es un momento de la historia... Que no estamos... No somos partidarios de juegos rinos... Pero esto es un juego de mesa... Y sí es divertido... Que es lo que buscamos... ¿Verdad? Claro... Igual que... Que nadie se ofenda... Al final igual... Igual que cualquier otro wargame... En realidad... Uno siempre toma el papel del alemán... Y... A ver si... Es que a ver si... Me voy a ser de más fascista... Me voy a tener que meter en un centro de... En un campo de concentración... No me toquen mucho los huevos... Bueno chicos... Bueno chicos... A ver si os gusta... Y si nos pedís partida... Pues grabaremos partida... ¿Vale? Hasta luego...